...condicionar hacia todo el mundo implantó un estilo porque era auténtico como persona, como cantante y este aplauso yo quiero para el señor Tito Rojas que está aquí con nosotros y en cuerpo está su esposa Ily y nuestra hija porque es un hijo de mí ¿Dónde está? Messi Bata uno Messi, da mano y vamos a ver sobre el ámbito Yo ¿Tú como estás? Ya no va para el perro ¿Y cómo es tu vida? No me postre de mí No hay otra parte de las olas Y tú me duele gran Día tranquilo No me importa la paz Y no me importa la paz Y no me distinta Y no me importa Y yo de pronto de ella Techo que muestra Tu amor y mi vida vacía ¡Díganos, bacán! ¿Cómo te vas a vivir? Jesús Certainly Extraño ¿Cómo te vas a vivir? ¡Díganos, bacán! Desesperar Es mentira que tú Viento manzo en mi amor ¡Díganos, bacán! ¿Cómo te vas a vivir? ¿Has encontrado hueso entre nosotros? ¿Cuándo me suena? ¿Cuándo me desespera? Es mi vida de tu amor Por eso me amé Y tú, 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 tú Y tú, 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 tú Yo te llamaba para recordarte todo mi pasado Tú me mostro bien Yo te ponía parte de la vida Y te buscaba en tus brazos Día a otra vida Y olvidarte de tu amor Así es tu amor de la esquina Y tú, 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 tú Yo te lo diría Esperas de que vuelva tu amor Con mi vida vacía ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas sin mí? Has encontrado un nuevo amor Con mi espera ¿Cómo ves? Desesperado ¿Cómo ves? Es mentira ¿Cómo ves? 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 Sin mí te diré ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves?